Descárgate ya la aplicación OneFootball que está sonando a nivel mundial. Es una aplicación totalmente gratuita en la cual vas a tener a tus equipos favoritos del Madrid, del Chelsea, del Bayern y un montón de cositas más. Es sumamente sencilla, no tienes que pagar nada por esta aplicación. Puedes seguir todos los partidos, tanto de los de Europa, los de Sudamérica, sin ningún problema. Así es el tema de los traspasos, que también es una locura para que sepas que tus jugadores favoritos pueden ir a los mejores clubes e incluso saber hasta el precio. Bueno, esta aplicación está a nivel mundial y tú la tienes que tener totalmente. Así que no te pierdas más OneFootball, todo está en la descripción. Es solamente un clic, chicos. ¡Hola, chicos! ¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo video más para este canal de FIFA 19. Pues con Seiya Libra Gamer, sí. Estamos en un nuevo mega video en la cual tiene que ser una locura tremenda, la verdad que sí. Estamos actualmente en GRL 109, como lo están viendo ahí, con 120 de química que la plantilla está tomando forma cada vez mejor. Pero no nos podemos quedar justamente en 109. Tenemos que seguir avanzando. Los de mi liga están avanzando. Mis amigos, que también conozco en otras ligas, están que avanzan. La verdad, todo el mundo con estos eventos que están saliendo, se están yendo a tope. Y yo tampoco no puedo ser la excepción, chicos. Así que vamos a ver cuántos puntos sacamos ahora mismo la calculadora mágica, chicos. Sí, 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 sí. Definitivamente. Con la calculadora mágica podemos hacer todo esto. Pero vamos a calcular cuántos puntos tenemos. A ver, vamos a contabilizar. A ver, venga, que ahí está Coleman, 93 con 14. Que sería, pues, 107. Duffy llegaría hasta 110. Perfectamente. A ver, Smalling llegaría hasta 111. Ahí, Robertito hasta 107 también. A ver, Eriksen, 111, chicos. Eh, Johan, 109. Praet, 110. Seguido de Lozano también, 110. Uy, ahí se me fue un cero. Aoba me dio, 110 también. Sí, 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 110. A ver, Hazard, Eden. Eh, no, no, es Storgan, 103. Yorris, 112. Y bueno, tendríamos 1200 en total. Dividido entre 11, pues, tendríamos 109 punto... Bueno, ahí está, 109.6. Así que, si le sumamos 5... Tiene que ser exacto. Y sí, efectivamente. Necesitamos solamente 5 puntos, chicos. Y somos automáticamente GRL 110. Y para eso, me voy a apoyar justamente... De lo que viene a ser el torneo... Eh, bueno, de la Champions, chicos. Sí, sí, sí. Necesitamos sacar acá un total crack... Para justamente poder cumplir nuestro objetivo. Sí, sí, sí. Poder cumplir nuestro objetivo. Ojo, que recuerden la cantidad de puntos que tenemos. Miren, que se van a sorprender. Estamos simplemente a prácticamente casi nada... De poder cumplir ese objetivo. No les muestro todavía. Tenemos que ganar este partido. Ganando, ya puedo justamente... Hacer realidad lo que le estoy diciendo... Para poder subir mi GRL. Que es importantísimo. Sí, sí, sí. Así que necesitamos una victoria. Sí o sí. Venga, que estamos acá. Nos enfrentamos a un tal Kopey, eh. Kopey. Que no está nada mal. Venga, ahí está mi equipo de... Bueno, del torneo. Lo que ya viene finalizando. Pero lo importante es el GRL. Importante es el GRL. Chicos, para poder subir. Venga, ahí está. Vamos. Vamos. Venga. No quiero ser tan cojo en video. Por favor, eh. No quiero ser tan cojo en video. A ver, a ver. Si la metemos. Primer gol es importantísimo, eh. La verdad que sí. El primer gol es importantísimo, chicos. A ver, ahí Lozano. Muy bien, muy bien. Dos a uno. Vamos. Acá tenemos a Depay. Depay se la lleva. A ver. Ay, maldita sea. Daffy tenía que aparecer, eh. Daffy tenía que aparecer. Pero no entiendo. Bótala, de verdad. Pierdo demasiado tiempo en estar esperando que el rival... Ay, encima el palo. De verdad. Si no hay palo, no es mi video, eh. Si no hay un palo, no es mi video, chicos. Ay, encima se la tapó el maldito, eh. Se la tapó. Venga, a ver. A esta. Ya, pues, gana una siquiera de cabeza, al menos. Bótala. No, no, no. Estoy perdiendo demasiado tiempo. Maldita sea. Estoy que pierdo tiempo. Ya, hice falta. Ya, ya. Bótala, nada más. De verdad. ¿Cómo jode? En serio, chicos. Miren. Estoy perdiendo demasiadas oportunidades por el maldito tiempo. Y otro palo. Otro palo que le tenía que dar. Es en serio. Otro palo. De verdad. De los palos. Ahí está el menos. C4 a 5. Vamos que sí se puede. 4 a 6. El rival se empieza a alejar. Se empieza a alejar 5 a 6. Vamos que sí se puede. Uy, de verdad. Muy atrás. Muy atrás. Muy atrás. Demasiada atrás, eh. Ay, encima nos bloquean. Nos acaban de bloquear, chicos, eh. El rival se acaba de ir a 7. El rival se acaba de ir a 7. Y yo no puedo meter un maldito puto gol. En serio. De verdad. Es complicadísimo, eh. No. Por la cuestión, como ve el torneo, sumamente. No sé, chicos. Quiero cumplir el objetivo y ahí muere, eh. De verdad. Quiero cumplir el objetivo y ahí muere. No quiero seguir perdiendo tiempo. Porque la verdad estoy que me estreso demasiado. Estoy seguro que tú también te has seguido estresando. Muchísimo. Muchísimo. Como es mi caso. Pero tengo que cumplir el objetivo. Que se ha propuesto para el canal. No puedo defraudar la confianza que me han dado muchas personas. Así que tenemos que continuar. Estamos solamente a una victoria, maldita sea. A una fucking victoria. Para poder subir nuestro GRL. Sí, sí, sí. A una sola, eh. Vamos. Que sí se puede. Venga. Ahí está. Muy bien. Venga. Ahí votamos. Perfectamente. Robertito. 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 Vamos, Robertito. No me falles, por favor. Primer gol. Muy bien. 1 a 0. Vamos. Este es el partido clave. Ay, se me complica. Y encima viene Mané todavía, eh. Viene Mané. Venga. Hay que meterla. Ahí está. 2 a 1. De verdad. Se tuvo que llevar a todo el mundo, eh. Coronita. Vamos, Coronita. No me falles. Maldita sea. El palo. Le tenía que dar. Le tenía que dar al palo. Y ahí está los A. No es 3 a 2. Vamos. Que sí se puede. Venga. Que sí se puede. A votarla. ¿O no? Sí, sí, sí. No, no, no. A ver esta. Ay, muy alto. Demasiado. Demasiado. No entiendo, eh. Trato de patearlo despacio. Pero, sin embargo, se me complica. A ver esta. Ahí está. 4 a 4. Vamos. Que todavía estamos con vida. Estamos con vida. ¿Por qué? Ay, maldita sea. Venga. Métela, por favor. Métela, ahí está. 4 a 6. ¿Es en serio? Tan rápido nos ha pasado. 5 a 6. Pero, ¿qué rayos tienen estos, eh? Está bien. 6 a 6. Empatamos. Vamos. Oportunidad clave para ponernos adelante. Vamos ahí. 7 a 6. Venga, que sí se puede. Sí se puede. Vamos a ver ahí. Aoba. Aoba. Muy bien. 8 a 6. Vamos. Estamos partido clave, chicos. Partido clave. No hay que desaprovechar ninguna oportunidad. Venga. Tiene que entrar. Ahí está. 9 a 7. Si metemos este gol, ganamos, eh. Si metemos este gol, ganamos, chicos. Si metemos este gol, ganamos. No me falles, no me falles. Maldita sea, Roberto. Dime, dime que la suerte está por una vez en mi vida de mi lado. Por favor, dime que la suerte está por una vez en mi lado. Por favor, dime que la suerte está de mi lado. Vamos ahí, maldita sea. Eso. Eso por una vez en la vida, eh. Por una vez en la vida ya muchos partidos me habían pasado que estoy en los últimos segundos y me empatan después de que finalice el partido. Con esto pudimos completar justamente las 11,000 puntos del torneo, chicos, que eso nos permite justamente ya poder irnos con todo. Sí, 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 sí. Ahí está. Ya podemos justamente cumplir el objetivo. La razón por la cual yo voy a tener que sacar a Sanetti es específicamente... La carta también me gusta, no lo voy a aceptar. Es por esto, chicos. GRL 100. Necesito esa cartita y solamente con los íconos es que puedo llegar a GRL 100. Así que vamos a sacar a Brajimi. Ahí está Brajimi, chicos. De media de 90, que es el jugador que me está faltando. Perfectamente. Bueno, no para mi plantilla, sino simplemente para poderlo reclamar de forma gratuita. Y ahora sí, todo queda listo para Sanetti, eh. Jugador que con este voy a poder subir mi GRL, chicos. Son los 5 puntos exactos que necesito para subir mi GRL. Así que 10,000 puntazos. El torneo muere para mí, definitivamente. Y ahí está. Se viene la joya para todos ustedes, chicos. Ahí está. Bueno, GRL 100. Perfectamente. Muy bien. Y ahí está Sanetti, chicos. 98 de GRL. Muy, pero muy bien. Mi primer icono para ahí. Creo que es el último. Bueno, ahí está. GRL 100. Muy bien. Perfecto. Y ahora sí, ahora sí. Venga, que estamos. Uf. Estamos, de verdad, echando fuego total. Estamos echando fuego total. Venga, que ya estamos acá. Coleman obviamente se va a ir, chicos. Y al cambiar a Coleman, subimos. Esos 5 puntitos que teníamos para poder subir el GRL se van a ir en una. A ver, ahí está, ahí está, ahí está. Ahí está la sorpresa, chicos, eh. GRL 100. Perfectamente. Muy bien. Ahora sí, el equipo quedaría de esta manera. 100. Muy, pero muy bien, eh. Qué guapo que ha quedado. No, de verdad que me encanta. Me encanta, me encanta, me encanta, me encanta. Definitivamente que ha quedado hermosísimo, chicos, eh. Ahí está. Ahora sí, Sanetti. Pues, la verdad, las estadísticas están más que sorprendentes. Lo voy a tener que usar para todo. Para cara versus cara. Para, obviamente, el ataque enfrentado, que es algo normal. Pero el objetivo se ha cumplido. GRL 110. Espero que ustedes también estén subiendo su GRL a medida que va a ir avanzando el juego. Porque, la verdad, es algo, una cosa de locos, chicos. Ya estamos. Ahí está perfectamente. Nos toca rival de 104 de GRL. Tenemos clara ventaja. Eso sí, ahí está. 6 puntos de diferencia. Bueno, 6 GRL, mejor dicho. Así que tenemos todas las de ganarías. Si pierdo esta. Chicos, la verdad que, si pierdo, pues, la verdad, te digo que descarto jugador de media de 96. Me da igual. Ya tengo que ser demasiado cojo para poder perder en un partido como esto, eh. No, y encima, y encima me empieza metiendo el primer gol. En serio, complicadísimo. A ver, a ver, a ver. Venga que me le... Bueno, igual no es tanto jugándomela. Pero igual, de todas formas, mi palabra, pues, la tengo que hacer cumplir. Si es que no es así. 3 a 1. Tenemos que asegurar todos los goles perfectamente. A ver, a ver. Uy, casi, casi, eh. Ahuame Dios. Llega, a ver, a ver. No, no llegó, no llegó, no llegó. 3 a 1. Todavía tenemos una ligera ventaja. Vamos. A ver, acá. Uy, qué bonito gol de cabeza. Qué bonito gol de cabeza con efecto incluido, eh. Yo no entiendo. Así no pueden meter gol en el torneo. De verdad, es tan complicado. En el torneo, de verdad, es sumamente complicadísimo poder meter gol de esta manera, eh. Se va acá a rato. Uy, ahora sí nos la tapó, eh. Ahora sí nos la tapó, pero bueno, ahí está Auba, eh. Salvando un poco. Venga, 6 a 3. Auba. Vamos, que sí se puede, Eriksen. Venga, Eriksito. Eriksito. Bueno, bueno, bueno. 6 a 5, de todas formas. A ver esta. Uy, el rival, el rival se acerca, eh. Ojo, ojo. Que me la estaba dando ahí de risas. Y al final el rival se nos empieza a acercar, eh. A ver, tenemos que ganar. Ay, maldita sea, le tenía que dar al palo. Le tenía que dar al palo. Tengo que meter este gol, maldita sea, maldita sea, eh. Vamos. Dime que gané, dime que gané. Ahí está. De verdad, sí que soy muy cojo, chicos. Sí que soy muy cojo. Ahí está. Gané por un pelito, eh. Por un pelito. Si no descartaba jugador. Madre mía. De verdad, qué complicadísimo que se me puso. Eh, bueno, ahí sobre sí, toro. No está nada mal. Perfectamente. Y ahora sí, pues nada, nada, nada que decir. Estoy jugando el... Hasta ahí tuve que poner, chicos. De verdad, está que me estresaba demasiado. Pero igual espero que el video les haya gustado demasiado. Si es así, no olvides regalarme tu grandioso 6 like. Suscribirte al canal y activar la campanita que no te cuesta nada. Seguirme en Facebook, Twitter e Instagram. Que en la descripción están mis redes sociales, chicos. Así que espero que tú estés subiendo tu GRL al máximo. En los comentarios también déjame cuánto de GRL actualmente tienes. Y hasta cuánto planeas llegar antes de que finalice todo lo que viene a ser la Champions, eh. Así que nos estamos viendo en un próximo video. Cuídense mucho. Chau, chau.